¡Gol! ¡Vamos! Bueno, estamos con Miki, la entrenadora. Miki, primero, decime qué balance haces del partido. Más allá de que en el primer tiempo se vio una cosa, en el segundo, Chicago fue a buscar el resultado. Quiero saber vos, qué balance haces del plantel también. Creo que en líneas generales jugamos bien, en líneas generales. No a nuestro juego. Nuestro juego es otra cosa, salir más por abajo, jugando, abriendo. No se nos pudo dar hoy. La verdad que entre el campo y la pelota no se pudo dar. Pero creo que es un balance bastante positivo, para mi gusto. Creo que hubo momentos, como recién decía Claudio, que bajamos el rendimiento, quizás bastante en el medio. Perdíamos un poco la pelota en el medio. Pero bueno, después la idea es que nos faltaba un poquito de velocidad, lo vuelvo a decir. O sea, nos faltaba esa explosión meter, que lo teníamos sí por el lado de Cami, pero no nos aparecía por otros lados. Así que nada, creo que dentro de todo el balance es bastante positivo. Nosotros decíamos, lo charlábamos durante el entretiempo, que quizás a Chicago en estos momentos le falta un poquito más de físico a la hora de quizás meter una contra, hacer esa velocidad que vos decís. ¿Crees que en este torneo, que es muy largo, puede ser que con una preparación física un poquito más fuerte, puede llegar a ser un rival muy complicado, Chicago? Mirá, creo que en realidad en lo que es preparación física estamos bastante bien. El tema inclusive, yo veía la diferencia entre nuestro equipo y el equipo rival. Yo veía a las chicas del equipo rival ya agachadas, tratando de recuperar. Agotadas. Exactamente, muy agotadas. Y las nuestras no, como que tenían resto todavía. Físicamente las veo bien. Sí, quizás, al no ser nuestro juego, quizás no se termina de ver del todo bien. Pero creo que con el pasar de los partidos, este es el primer partido, se sacan los nervios, los tres puntos vienen muy bien para motivar y dar ánimo. La verdad que en ese sentido es muy positivo. Y creo que por ahí vamos a andar. La última, ¿qué significa ganar en la primera fecha, más allá de que recién lo dijiste? ¿Qué es lo que significa? Y es un torneo muy largo, de acá hasta la última, que hay que mejorar. A ver, es largo el torneo, sí. Es seguir entrenando, la verdad que las chicas vienen muy bien. No me quejo absolutamente de nada, más que de una que otra cosa para poder mejorar. Pero es más entrenamiento, diferentes tácticas, quizás ahí hay que mover un poquito las fichas. Tenemos plantel para salir de diferentes formas. Por eso vuelvo a repetir, hoy justo no se nos dio el tema de las jugadoras verificadas. Pero tenemos, hoy justamente no teníamos delanteras, entonces estuvimos, pobrecita Laila, la tuvimos ahí para todos lados. Pero creo que es un poquito más de presión también, meter un poquito más de ahí. Eso hay que meterle, porque esas cosas son las que necesitamos un poco más por ese lado. Y antes me habías preguntado qué significaba... Ganar en el primer partido. La verdad que es un montón, es un montón por el lado de... que motiva. Nosotros hoy estamos pensando realmente en el equipo, que es lo que estamos charlando todos estos días. Y venimos con un laburo, ya de hace un par de meses, venimos desde enero, trabajando y no paramos. Entonces creo que, por eso vuelvo a decir, físicamente están, tácticamente en cierta forma también, y también, quizás, mentalizarse un poquito más en lo que viene. No enloquecerse, jugar tranquilas, porque, como bien dijiste vos, es un torneo largo. Hay mucho por delante. Los tres puntos vienen muy bien, motivan muchísimo. Ya estar dentro de los primeros puestos ya lo ves distinto. Pero bueno, así que veremos qué es lo que pasa. Les tengo muchísima fe, muchísima fe a las chicas. Gracias, Miki. No, por favor, a ustedes. Gracias.